No hay, no hay camas hasta ahorita porque todo está colapsado en todos los hospitales. Por favor, ayúdenme. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. Vamos a continuar. El objetivo era, efectivamente, uno, en primer lugar, cortar esta situación y, sobre todo, verificar si no es que están involucrados los médicos, quienes que finalmente son los que habrían diagnosticado y habrían determinado justamente para que esta persona, que lamentablemente, llegó a fallecer a esta persona. No puede ser que se negocie con la vida de las personas. No puede ser que se negocie con el sufrimiento de las personas. Más aún cuando esto sucede en los espacios públicos o instituciones públicas.